Música Soy Paula, Mariano, Solvilla, hija de mi niño Mariano, todo el mundo lo conoce a mi mayor, señor comerciante, tenía negocio en la esquina del cementerio, mi madre de Guayabobús, quería dar por mis abuelos, comerciantes, estudié medicina en la Universidad Central del Este, en San Pedro. Me gradué muy jovencita, a los veintitantos ya era doctora, trabajé en salud pública en la Torre Bayón, en el centro de salud. ¿Qué tiempo ya tienes aquí? Llevo, bueno yo tengo desde el 90 aquí, se me olvidó la cuenta. ¿Tienes del 90? Sí. ¿Tienes 27 años? Ah bueno, 27 años aquí luchando, aquí en esta isla, en compañía de mi pareja, gracias le doy atrito porque la lucha es tan dura, pero compartida es menos. Luchamos los dos, llegamos aquí con una cartera en la mano, yo, él se quedó primero, luego yo vine a trabajar con él, a luchar mano a mano, a hacer cosas que uno jamás se imaginó que en Santo Domingo iba a hacer. Puerto Rico, ¿qué te ha parecido esta mezcla de cultura? ¿Qué yo te digo? Es como dicen por ahí, donde fuese a hacer lo que viese, siempre que tú hagas las cosas con respeto y perseveres, va a lograr lo que quieres. Yo, para mí, Puerto Rico es la isla del encanto, como su nombre lo dice. Yo he sido una afortunada, mi familia, no nos podemos quejar de esta isla. Te ha tocado ver, en el caso del esposo tuyo, que era un gran líder, te ha tocado ver a cientos de atomayorense por aquí. Has visto de toda clase, me imagino, de atomayorense, los buenos, los malos, los que vienen a trabajar, los que vienen a no necesariamente a trabajar, a hacer las cosas indebidas. Le ha tocado a ustedes aconsejar a muchos de ellos esa experiencia, ¿cómo ha sido de lidiar con tantos atomayorense? La gracia le doy a Cristo, porque de verdad es que le hemos dado mucho la mano a todos esos dominicanos, no de atomayor, déjame decirte, no importa de dónde sea. Y yo me acuerdo, yo tuve un negocio, en Cantón Mall de Bayamón, en una plaza de clase media, en el pueblo de Bayamón por 11 años. Y yo me acuerdo que me encontré con una señora, y esa señora casada con un dominicano. El dominicano tenía problemas, y ella estaba deambulando. Ella tuvo tres días pagando un hotelito por ahí, y luego no tenía ni para pasaje, pero ni mucho menos para pagar un albergue. Y yo le dije a la señora, bueno, recoja su paquete, ¿dónde lo tiene? Búsquelo, y venga al parking del Cantón, y yo cogí un paquete de la señora, lo metí en mi carro, y la llevé a mi casa. Todos esos dominicanos, que no tienen albergue, pues mira, en la casa mía, yo siempre decía, esa es una embajada. Allí ellos cabían. No me importaba, no me importa de dónde son, yo no pregunto, pero sí le pregunto para dónde tú vas, cuál es tu meta. Y lo ayudo a lograrla. ¿Cómo evalúas tú la situación aquí en la isla? Sí, ahora mismo nosotros estamos pasando por una crisis, es cierto. Cuando yo vine en los 90, esto era un manantial. Más fácil para hacer base. Sí. La economía está un poco aguantada, que si la reforma fiscal, 40 mil cosas, pero a pesar de la dificultad, yo soy de la que digo que no dejo a Puerto Rico, porque el que hace el trabajo bien, consigue el sustento del diario vivir. Gracias. 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 Gracias.